Hola amigas y amigos, muchas gracias por ver esto que es Ocio Curioso. El día viernes 21 de marzo de 1997, a dos años y diez días del terrible fallecimiento de Selena Quintanilla, la empresa Warner Bros. estrenaba la película biográfica sobre la vida y carrera de Selena, interpretada por una joven Jennifer López cuyo título de la película era homónimo, y el jueves 7 de abril de 2022 se reestrenó en cines de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el 25 aniversario del estreno de esta película. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hubiese visto realmente Selena en esta película? Pues bien, gracias a la tecnología del deepfake, hoy hice esto posible, y si bien no soy un experto en el tema del deepfake, hice mi mejor esfuerzo posible. A continuación, verás pequeños clips comparando el contenido original versus la recreación con el rostro de la verdadera Selena, y es por eso que Ocio Curioso veremos, así se vería Selena en su película. Número 1 Warner Bros. es orgulloso de presentar la historia extraordinaria de una chica con un talento que de una chica con una chica con un talento que Número 2 Número 3 Discover the true story Of one of America's brightest stars That faded too soon Discover the true story Of one of America's brightest stars That faded too soon Número 4 What about my Spanish? It's perfect What about my Spanish? It's perfect Me siento muy Me siento muy Excited What about my Spanish? It's perfect ¿Eres tu primer visita a México? ¿Cómo te sientes? Me siento muy Me siento muy Excited Número 5 Excuse me, miss Can we try this on? Well, I don't think you'd be interested in that one Why? Well, because that dress is $800 You know what? Could you just take it off the mannequin? We'd like to try it on Excuse me, miss Can we try this on? Well, I don't think you'd be interested in that one Why? Well, because that dress is $800 You know what? Could you just take it off the mannequin? We'd like to try it on Número 6 What do you think? Me either Excuse me, miss Excuse me We don't need the dress Thanks What do you think? Me either Excuse me, miss Excuse me We don't need the dress Thanks Número 7 I love you, baby And I'd especially like to thank the fans Because without you, we'd be nothing Thank you I love you, baby Número 8 Without you and me Without you and me Y bueno, amigos y amigas Así llegamos al final de un video más Deja en los comentarios Para ti ¿Cuál es tu versión favorita? Si la original O la que creé con el rostro de Selena Gracias por ver este video Y deja tu enorme me gusta Ayúdanos a compartir nuestro contenido Síguenos en nuestras redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho Es completamente gratis Y activa la campanita para recibir notificaciones en tus dispositivos Cada vez que suba un nuevo video Gracias por ver esto que es Ocio Curioso Y desde ya te deseo un excelente día Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!